Ok compas, pues vamos a mandar saludos para toda la raza del regional, para Omar Castro Saludos muy especiales de parte de sus amigos de la tuba norteña Algo que nos solicitaron por ahí Joaquín y dice De un ladito de la sierra yo les traigo este corrido De un hombre que es traficante, matona, sueldo y bandido Y que se aventó unos cales Y es que pa' vivir tranquilo Lo que no sabía el malandro que su vida se escapaba Que no consumía el SIDA, que poco ya le quedaba Y un examen de rutina Toda su vida cambiaba Cuando se quedó en tirado a su rancho regresaba Pero a una mujer muy pobre que caminaba encorvada Dijo voy a darle raíz, al cabo no pierdo nada Dentro de poco me muero Lastima a lobo blindada El narco dice a la doña Yo le daré mi fortuna Se mira a usted buena gente Y ya no sufra más androna La doña le dice Sería desde que te vi lo supe Dinero no necesito Tal vez otro sí lo ocupe Yo solo vine a sanarte Soy la Virgen de Guadalupe Ahora una lobo blindada Está en la iglesia presente Estampada en el asiento Hay una imagen latente Para que vean que la Virgen Siempre ayuda mucha gente Ok, pues ahí quedó para toda la raza Para todos los camaradas del regional